El crimen de por sí demuestra que es una persona extremadamente peligrosa y que es capaz de cualquier cosa. Pero ese antecedente, por lo menos uno, y me imagino que van a encontrar más, porque una persona no va de cero a hacer lo que él hizo sin tener otras experiencias de ese tipo. Toda esa evidencia, más el acto tan grotesco cruel, creo que cualquier jurado en cualquier parte del estado tomaría en cuenta la pena de muerte y probablemente decida procurar ese tipo de pena. Porque el daño que causó es simplemente, ¿qué se puede decir? Es tan doloroso que dañó a tantas personas al mismo tiempo y totalmente innecesario. Creo que un jurado va a determinar fácilmente que él presenta un peligro para cualquier sociedad hacia el futuro, aunque sea en la misma cárcel. A los otros reos en la cárcel presentaría un peligro porque es una persona que es capaz de, en un segundo, actuar de una manera totalmente ilógica y lenta. Creo que hay mucha confusión en este contexto. El acuerdo es si el ciudadano mexicano regresa a México y las autoridades mexicanas reciben la petición de Estados Unidos que lo arresten y hagan una extradición para traerlo a Estados Unidos. Bajo esas circunstancias, el gobierno de México tiene un acuerdo de que está bien, te lo vamos a arrestar, te lo vamos a traer, pero vamos a participar en el proceso de extradición, pero no lo puedes matar. O sea, lo máximo que le puedes dar es cadena perpetua. Ese acuerdo no existe cuando la persona comete el crimen aquí y es arrestada aquí en Estados Unidos, porque entonces ya el gobierno americano no tiene que pedirle al gobierno mexicano que coopere en nada. El gobierno mexicano no tiene jurisdicción sobre nada en ese aspecto. Lo único que sí existe es un tratado internacional. La corte de esa jurisdicción tiene la obligación de informarle al consulado del país de origen del acusado, en este caso de México, de que ha sido arrestado y cuáles son los cargos y que pueden procurar la pena de muerte. Esa es la única realidad, la única obligación que tiene el condado o la jurisdicción donde esta persona está enfrentando los cargos.